Porque soy buenísimo. Ok, mira. En una parte tenés al equipo de Sandra. Tenés a Sandra. A Frankito. A Frankito. A Sandra, a Frankito y... Al Juan. No sé qué. Lala, tenés a Jota. Jota, literalmente en un bloque. Amigo. Viendo todo. Jota solo. Jota está mirando, no está haciendo nada. Sí, también otro.